We, 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 masivo, ti, 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 wah, Elvis Prespo, play, skill, su, 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 ayoqui, multitudes, rey, la morena tiene algo, que, rey, rey, dale, rey, rey, suelta la boca, que esa lanquita tiene algo, que, rey, a esta música, Mr. Dile. De fin, son, 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 mundial. Asoquita, 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 pa' la niña bonita. Asoquita, 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 pa' la niña bonita, asoquita. Asoquita, 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 asoquita. Yo soy tu ídolo, tu mayor título, el número uno Soy puertorriqueño como Daddy Ninguno Dame azúcar, no seas mala fe Pa' que se mezclen a mi piel café Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano Por el ari, 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 a se buscan voluntaria Pa' darle al party, party, ya, oh, oh, oh Por el ari, 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 a se buscan voluntaria Pa' darle al party, party, ya, oh, oh, oh